En Final House Project ya hemos podido jugar a Hyper Light Drifter y te voy a dar 5 motivos más uno extra por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Hyper Light Drifter es un juego de acción y aventura desarrollado por Heart Machine. Lanzado en marzo de 2016, este título combina elementos de juegos clásicos de 16 bits con mecánicas modernas. Todo esto creando una experiencia visual y de juego brutal. La historia sigue al Drifter, un guerrero silencioso que explora un mundo posapocalíptico en busca de una cura para su misteriosa enfermedad. El juego es conocido por su narrativa minimalista contada a través de lo visual, apoyándose en la música pero sin diálogos y evidentemente textos explícitos. El primer motivo importante es el combate preciso y desafiante. El combate en Hyper Light Drifter es rápido y preciso, recordando a los juegos tipo Souls. Los jugadores deben dominar los movimientos de dash, los ataques con espada y el uso de armas de fuego para enfrentar a una gran cantidad de enemigos con patrones de ataques específicos. Cada encuentro es un desafío estratégico, donde la precisión y el tiempo son cruciales para la supervivencia. Evidentemente el segundo punto importante es el diseño de niveles Metroidvania. El mundo de Hyper Light Drifter está lleno de áreas interconectadas que los jugadores deben explorar para encontrar mejoras y secretos. La estructura no lineal del juego permite una gran libertad de exploración, incentivando a los jugadores a regresar a áreas previamente visitadas. Todo eso con nuevas habilidades para descubrir todos los secretos escondidos. Mención especial a la ciudad, que parece que no hay mucho por hacer, pero hay varias visiones secundarias bastante interesantes. Y un partido de fútbol que no te quieres perder. Evidentemente el tercer punto es la estética visual impresionante. El juego presenta un estilo pixel art detallado y colorido, que crea un mundo visualmente deslumbrante donde los entornos van desde bosques etéreos hasta templos antiguos y máquinas desmoronadas, cada uno con su propio encanto y misterio. La combinación de arte pixelado y de diseño de sonido atmosférico, compuesto por Disaster Piece, añade una capa profunda de inmersión. Tengo que decir que la zona de la montaña es la que más me ha flipado, sobre todo por su verticalidad y evidentemente por algunas fotografías que te deja el juego que son bastante impactantes. La narrativa de Hyper Light Drifter es minimalista y enigmática, contando su historia a través de imágenes y música en lugar de texto o diálogos. Este enfoque invita a los jugadores a interpretar y descubrir la historia a su propio ritmo, creando una experiencia personal y emocionalmente resonante. Tengo que decir que su opening y también su ending son especialmente vislumbrantes, ya que hay algunos fotogramas súper preciosos. Evidentemente el quinto punto importante son los desafíos y la rejugabilidad. Los combates contra jefes chungos chungos y la exploración de mazmorras, que además se hacen a multinivel, ofrecen algunos de los desafíos más gratificantes del juego. Como os digo, cada jefe requiere paciencia y además mucha atención a los patrones de movimiento en tanto que si no los dominas te van a aplicar la morición al instante. Como os digo, la dificultad del juego y su diseño metroidvania aseguran una alta rejugabilidad, con modos adicionales como New Game Plus que ofrecen aún más retos para los jugadores más dedicados. El sexto motivo es que se ha estrenado Hyper Light Drifter en Android, es decir, lo puedes jugar en el móvil. Lo bueno es que corre hasta 60 fotogramas por segundo, tiene un nuevo modo de juego llamado Tower Klim, nuevas armas, espadas, atuendos y evidentemente muchos logros en Google Play. Lo bueno es que si no te haces mucho con los controles del móvil, el juego es tremendamente compatible con Gamepad. Como os digo, si queréis adquirir el juego, para Nintendo Switch hay una versión especial que incluye un montón de cosas. Un póster, un llavero, una tarjeta lenticular, dos CDs con la banda sonora original de Disaster Piece, adhesivos, manual, que evidentemente a día de hoy eso se agradece un montón porque ya no se hacen. Luego también hay dos versiones de la carátula del juego, por tanto es reversible y evidentemente el cartucho de juego para Nintendo Switch. Yo tengo que decir que lo he jugado en Nintendo Switch y el juego va perfecto, y más teniendo en cuenta que hay un montón de combates y a veces se mueven gran cantidad de cosas en pantalla. Como os digo, para nosotros Hyper Light Drifter es una joya en el género de acción y aventura, combinando un combate preciso pero tremendamente gratificante. Todo esto con un diseño de niveles metroidvania y una estética visual impresionante. Su narrativa minimalista y sus desafíos gratificantes lo convierten en una experiencia única y profunda. Y además, el hecho de que podamos jugarlo en el móvil o en Nintendo Switch con sus nuevos modos y evidentemente con este pedazo de edición coleccionista hace que para nosotros Hyper Light Drifter sea un 9 sobre 10, ya que para mí Hyper Light Drifter tiene unos jefes increíbles que hacen que tengas que dominar el combate al 100%, pero además tiene ciertos momentos muy bucólicos que son tremendamente visuales y creo que es muy difícil en un juego mostrar algo bello sin la necesidad de explicarlo. Lo que hace que Hyper Light Drifter no sea un juego, para mí es una obra de arte.